Jimena Bocadoro, la hija mayor de Diego Verdaguer, se despidió de su padre a través de un mensaje muy sentido publicado en Instagram, el cual dice, Siempre te volveré a encontrar, siempre mantendremos nuestro amor, pese a todo, nunca nos soltamos la mano, tú eres mi apoyo, y como tú dijiste, yo soy tu ángel, un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras, se lee en el mensaje. Igualmente Jimena ha mencionado de que Diego es un gran abuelo, de sus dos nietos, los hijos de ella, Malena y Eliane, Malena ya es una jovencita que quiere dedicarse a la música, ha heredado la vena artística, por lo cual Jimena está muy orgullosa, y Eliane es un guapo niño muy simpático que ya comienza a pintar, Jimena subió más fotografías inéditas que revelan la estrecha relación que Diego tenía con ella, además de revelar que siempre tuvo un gran padre, que le dio todo su apoyo y que estuvo siempre en constante comunicación con ella, también la supo integrar muy bien a la familia que formó en México, con Amanda Miguel y su hermana Ana Victoria. Jimena subió a su Instagram esta joya, en donde se puede observar a Diego Verdaguer de niño, junto con su madre y hermanos, pero Jimena revela que ellos fueron una parte muy importante en su educación y que siempre estuvieron a su lado, haciendo mención especial a la guapa abuela. Así que por lo que nos damos cuenta, Diego Verdaguer era un padre ejemplar. En el mensaje también le dice, sigue pa, sigue creando, gracias por ser mi papá, como dice la canción nena, eres mi primer gran amor, gracias por ser el mejor abuelo, para Malena y Eliane, los cuales te aman profundamente, eres y siempre serás mi sol. Y después lo traduce al inglés, porque Jimena vive en Estados Unidos, y como es un artista, le menciona a su papá, seguiremos creando, nosotros somos espíritus, Diego Verdaguer es mi papá, y lo sella con un corazón. Además, en las fotografías que Jimena, la hija mayor de Diego Verdaguer, compartió, se aprecia a Diego en compañía de su hija y de sus nietos, en un ambiente de calidez y amor. Jimena vive actualmente en Estados Unidos, por lo que se espera que se reúna muy pronto con su media hermana, Ana Victoria, y con Amanda Miguel, para despedir propiamente a su padre. Que en paz descanse.